Hola, muy buenos días Pedro, querido primo sobrino, un abrazo desde la Caluña, muchísimas felicidades en el día de tu cumpleaños, deseo que la pases fantásticamente bien, aunque yo me imagino que ahí por esas tierras, digamos que tenéis la diversión bastante asegurada. Bueno, yo te envío un abrazo muy grande y además te envío, pues evidentemente el regalo que te puedo hacer y sobre todo teniendo en cuenta la distancia, que es una interpretación mía, que te va a gustar, espero, y que además seguro que la conoces. ¡Para la ciudad de México, que te va a gustar, espero, y que te va a gustar, espero, y te quiero como se quiere la gloria, como se quiere el miedo, como se quiere a una madre. ¡Para la ciudad de México, que te va a gustar, espero, y que te va a gustar, espero, y del camino. ¡Buenbra, papá! ¡Buenbra, papá! Me llamo por tu boquita de rosa Por tu reizada me llamo Por los ojos de tu cara Me muero Y es la jota que siempre canté En la sal de mi tierra Lloré y lloraré Bueno, pues nada Seguro que la conocías, esta jota Del trus de los tenorios Te mando un abrazo muy grande Estuve recientemente con tu madre Desgraciadamente por el fallecimiento De tu tía Isabel Nos vimos en el tanatorio Y con Lola y con Pilar Mal encontrarse en estas circunstancias Pero bueno, en todo caso Pues fue Fue una alegría entre comillas Poderle dar un beso Y mandaros a través de ella Pues mi cariño Un abraciño desde la Coruña Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!